El acto contó con la presencia de representantes de hermandades filiales como la del Rocío de Sevilla, La Macarena y Triana, así como de diversos puntos de la provincia, entre ellas la Hermandad del Rocío de los Palacios y Villafranca. El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, fue el encargado de abrir el acto para significar la imperiosa necesidad de poner en valor la historia de un fenómeno devocional tan importante para Andalucía y España como el del Rocío. Este libro era, de alguna forma, necesario. Era una constancia, una constancia escrita, aunque vivimos en el mundo de las redes sociales, pero yo creo que todavía algunos tenemos una cierta cultura del papel, del tocar y de que nuestras estanterías, nuestras bibliotecas y también, por supuesto, nuestro pensamiento, tengamos una constancia, una constancia física de lo que ha sido y de lo que ha representado esta exposición. Este catálogo era, sin duda, muy necesario. Por tanto, yo quiero felicitar otra vez a la Santiago y a la Hermandad de Matrí, a Julio, por el trabajo tan extraordinario. Creo que es una obra seria, es una obra rigurosa y que a partir de ahora también va a ser un referente de lo que es el mundo mariano, de lo que es el mundo rociero y, evidentemente, de lo que ha sido constancia de esta exposición. Seguidamente tomó la palabra el historiador palaciego Julio Mayo, que desgranó las partes en las que ha articulado su trabajo denominado Reina de las Marismas, Antecedentes Históricos. Ha explicado que es el resultado de más de diez años de investigación en los archivos y bibliotecas más importantes de España. La compilación de todo el material reunido le ha servido al autor para esbozar una sugestiva reinterpretación de muchos de los episodios más significativos del pasado histórico del Rocío. El origen, la historia y la leyenda, la gestación de este fenómeno devocional, su vocación americana. En los cultos externos nos centramos en los traslados y los rituales de este interesantísimo movimiento piadoso. La conformación en el siglo XVIII para hablar sobre la romería y sus hermandades filiales. Otro bloque dedicado al crecimiento, al fomento y a la expansión durante el siglo XIX. Y concluye con la consagración que se consuma o se colmata en el siglo XX dedicado a la crucial etapa de la coronación canónica de la Virgen del Rocío. El trabajo ha consistido en reunir prácticamente todos los conocimientos históricos hasta la fecha publicados sobre el fenómeno devocional de la Virgen del Rocío. Y con ellos, nuestra labor se ha centrado en reinterpretar el conjunto de la historia de la Virgen, por lo que cada uno de los bloques plantea cuestiones sumamente novedosas que nos ayudan a recapitular prácticamente muchos de los episodios que conforman el pasado histórico de esta expresión mariana de piedad popular multitudinaria. Se ofrecen las versiones más antiguas de la leyenda de la aparición de la Virgen con la publicación del manuscrito del siglo XVIII que encontramos en el archivo del Palacio Arzobispal que refiere que la persona que encontró a la Virgen del Rocío es del pueblo de Almonte y no de otra localidad distinta. Se define en qué consiste la vocación americana de la Virgen del Rocío, cómo se cuantificó la inversión económica del capital indiano con la que se constituyó la capellanía Baltazar III y se mantuvo la ermita durante tantos siglos y el culto a la Virgen. Habla del crecimiento económico que deparó para la marisma y el entorno de su ermita el descubrimiento de América y la irrupción del negocio colonial de la carrera de Indias. En esta obra, explicó Julio Mayo, también se analizan otros muchos aspectos significativos y de interés general relacionados con la historia del Rocío. Nos paramos a analizar los traslados de la Virgen, a hablar sobre la adopción del patronazgo de la Virgen, también sobre la Villa del Monte, la evolución del nombre de Rocinas a Rocío y descubre la influencia portuguesa en la cristalización del nombre Rocío, un nombre muy extendido en Portugal y que aquí, en Almonte, pues llegó a hacerse popular, la enorme tradición concepcionista de la imagen, el devenir histórico de la cofradía de las Rocinas, la influencia del clan eclesáctico más potente de la Catedral de Sevilla y que eran naturales de Almonte conformado por los pichardos Almonte, la incidencia directa de la marisma sobre la conformación de una imagen con un origen eminentemente agroganadero, la concordia establecida entre las cinco hermandades que inicialmente acudían a la romería, suscrita en el año 1724, y la publicación del documento que acredita con rigor el orden que entonces llevaban las hermandades filiales con la de Sanlúcar de Barrameda a la cabeza de todas, el pleito interpuesto por la hermandad de Pilas contra la de Villamanrique y Almonte en el año 1766, precisamente para dilucidar la prelación y el orden de antigüedad de la pileña sobre la manriqueña, la permanencia más prolongada de la Virgen del Rocío en la parroquia de la Asunción con motivo de la invasión francesa y el relato de los acontecimientos patrióticos que dieron lugar a la adopción del acuerdo y voto de promesa conocido como el Rocío Chico, con la publicación del documento manuscrito de ese acuerdo hasta ahora desconocido, la vinculación monárquica de todos los reyes vinculados a esta manifestación religiosa desde su más remoto origen, con Alfonso X, del que ahora se conmemora una efemérides importante y Alfonso XI hasta nuestros días, los traslados de la Virgen con sus galas de pastora, la fundación de la hermandad del Rocío de Triana, la d'Umbrete, la de Coria del Río, la irrupción en el Rocío de los Duques de Montpensier, la elaboración de las reglas de Almonte de 1852. Para cerrar el acto, el presidente de la hermandad matriz, Santiago Padilla, subrayó el valor de la obra como digno colofón a la exposición Jubilar Rocío. Y es un lujo contar con personas como Julio, que tienen un bagaje, un bagaje demostrado no en el Rocío, sino en otras muchas realidades de la religiosidad popular, y que eso también le da un valor, porque tiene ese análisis comparado con otras realidades de la religiosidad popular, en la que hay indudablemente elementos de concomitancia y cuestiones que se repiten o que se hacen, que a lo mejor falta la documentación de un ayuntamiento, una hermandad, pero está en la de enfrente. Y creo, como digo, que ese es uno de los grandes valores que tiene el catálogo que hoy presentamos. Y yo diría que por eso es más que un catálogo. Estamos celebrando el 50 aniversario de la publicación del libro Rocío, la devoción mariana de Andalucía, que publicó Juan Infante Galán en el año 1971 con la ayuda de prensa española. Ese libro, si Dios quiere, lo vamos a reeditar en unas fechas. Es el primer libro en el que se hace un estudio bastante serio del Rocío en su conjunto, desde el principio hasta la época en que se publica. Investigaciones nuevas, documentadas, analizadas, pues no ha sido tan habitual. Y es verdad, como dice Julio, que en los últimos 10 años, más o menos, se ha hecho un esfuerzo importantísimo, entre otros por la hermandad matriz, por avanzar en el conocimiento de la historia del Rocío, por deshacer algunos mitos que no responden a la realidad, por ponerle nombre a personas y a hechos que no lo tenían, que aparecían de forma espontánea, sin saber por qué y por quién. Y en todo eso, Julio ha jugado un papel muy importante.